No, no, no El som es lo más sublime Para el alma divertir Y el som es lo más sublime Para el alma divertir Y se debiera de morir Aquel que forma lo exige Cosa rica No, no, no Que no muera el somo se adentro No, no, no Que no muera el somo se adentro ¿De adónde viene este prieto? Se pregunta mucha gente ¿De adónde viene este prieto? Se pregunta mucha gente Yo vengo de monte adentro Con este ritmo caliente No, no, no Que no muera el somo se adentro No, no, no Que no muera el somo se adentro Aquí se goza sabroso Con este rico menado Aquí se goza sabroso Con este rico menado Fíjense como yo gozo Con Pacheco y su tumbao No, no, no Que no muera el somo se adentro No, no, no Que no muera el somo se adentro Pero qué risa me da Cuando te veo cantar Pero qué risa me da Cuando te veo cantar Me parece un poquitico A la mona de tardar No, no, no Que no muera el somo se adentro No, no, no Que no muera el somo se adentro No, no, no Que no muera el somo se adentro Que para que goce Con Pacheco pa' gozar Con Pacheco a pumachar En donde le estén pirando Pa' que puedan guarachar Que para gozar Que para bailar Pero qué rico caballero Yo me voy para el solar A bailar le voy a pachar Ay, monta adentro ya Monta adentro 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 Gracias por ver el video.